Muy buen día a todos, es un gusto para mí saludarlos en este día, pues queremos hacerles una cordial invitación, especialmente a todas las señoritas mayas, hablantes en el idioma cachiquel, para hacerles esa cordial invitación a que participen en estas nuevas elecciones a representativas de este bello municipio 2015-2016. Esta invitación ya se encuentra abierta en recepción de acá de la municipalidad, para que puedan inscribirse desde ya. Las inscripciones terminan el 27 de abril. Estas experiencias que se obtienen a través de este espacio, pues son experiencias únicas, experiencias muy importantes, que pueden abrirnos otros campos más en la vida. Así que la invitación está dada para cada uno de ustedes, para que puedan participar en este evento, a las personas comprendidas entre las edades de 18 a 25 años, para que puedan estar inscritas desde ya y puedan optar a estas nuevas experiencias. Así que desde ya la invitación para todos ustedes, esperamos contar también con su participación, y sobre todo también estos espacios se pueden abrir, gracias al apoyo que brinda siempre la municipalidad de Pazón. Así que les hacemos la cordial invitación desde ya para que puedan inscribirse, ya que culminarán, como lo mencioné, el 27 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!